Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Sigumanuca con Mosca. Hoy voy a hacer la limpieza del bote. Normalmente cuando lo dejo usar me gusta almacenarlo limpio y protegido. Además estuve en lugares donde hay Didymo. Bajé el río Bio Bio en el bote, saqué vídeos en los rápidos, etcétera, pero como me robaron el ligamento y el disco duro los perdí. Espero sí mostrarles cómo haga la limpieza. Agua con detergente, con Quicks o cualquier detergente y una esponja sirve para lavar los residuos. Voy a lavar todo y después voy a echar un protector de rayos UV y para aplicar el protector necesitan una toalla de microfibra o algo así. Y lo que no les mostré en el vídeo anterior es que vino un kit de reparación junto con el bote, una herramienta para remover las válvulas, el pegamento y los parches que están ahí adentro. Vieron un estuchito de naranja. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser inflarlo para aplicar el detergente. Una vez que aplique el detergente lo voy a enjuagar para finalmente aplicar un compuesto que protege de los rayos UV. Este venía con el bote, se puede comprar en Ebay y aquí en Chile creo que lo vende Kayak Australis. Todos los accesorios ya los tengo lavados, incluso algunos como la cuerda, la introduje completamente en la solución de agua con detergente y nada de aquí lo enjuagué, no creo que sea necesario y así el detergente, creo yo, aprovecha de matar cualquier resto de dídimo que tenga. Creo que sí, tengo que enjuagar esto, todavía no lo inflo porque debo enjuagarlo bien para poder aplicar el filtro UV y que tome bien y no quede con el químico del detergente. Esto también lo guardé porque como todo va todo junto en la bolsa, tengo que guardarlo y la bolsa también lo voy a lavar con detergente. Estos sectores de casa son los que me preocupan porque aquí es donde se puede pegar las algas, lo otro que siempre es usar la parte de la esponja un poco más abrasiva, para asegurar que salga todo. Ya secó, la toalla de microfibra que voy a usar la compré en Witch, creo que pagué un dólar y venían como 5. Lo que uno hace es aplicar la fórmula en la toalla de microfibra y después esparcirla con el paño. Aprovechar de comentarles que me demoré 2 minutos 10 segundos en inflar cada parte del bote, lo que da un total de casi 5 minutos más instalar todos los implementos. Yo creo que en 10 minutos el bote queda armado, cosa que no mencioné en el review que hice. Voy a poner especial cuidado en la parte de arriba que es donde más llega el sol, pero en la parte de abajo también quiero aplicar el protector y después guardar todos los implementos ya lavados en la bolsa hasta una próxima oportunidad. No sé si se aprecia, pero quedó como nuevo. Está brillosito quedó. Ahora voy a enseñar cómo doblarlo y guardarlo. Voy a tener un truco. Esta parte de acá siempre queda al medio, porque hay una madera ahí adentro que le da rigidez y eso tiene que quedar al medio. Para guardarlo, una vez que ya lo desinflan, tienen que darlo vuelta. Aquí les recuerdo que es donde se pone el asiento. Bueno, la chumacera más para arriba, hay que darlo vuelta y doblar los bordes hacia adentro. Aquí el asiento es la parte de abajo. Ahora al otro lado. Así les tiene que quedar. La parte de atrás, donde está lo negro, se guarda al final. Y aquí se dobla en varias partes. Primero la punta, un poco hasta que se vean donde se pone el mango. Y eso les marca el resto de los dobleces. Hasta ahí. En estos momentos estoy encima de la parte dura o la silla. Ahora doblamos la parte de adelante del bote, igual que la anterior, pero cuando está por aquí, lo tiramos hacia acá para que cubure esta parte. Así dos veces. Y cuando ya ven esta parte en el doblez, lo tiran hacia adelante, doblado. Esto queda en el medio y esto me sirve o me ayuda para meterlo en la bolsa seca que está allá. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo con los amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.